Westland Mob, Cypher número uno Me siento calma, ni al mirar al vacío Me metí en mi alma, están en un eterno desafío Se nota en mi palma, no están recto el camino Pero me concentro y seguro lo domino Distiros en tu espalda, fantasmas en el reflejo de mis anteojos Es mi mente la que guarda, recuerdos que me respaldan Y mi único sueño es tener una casa en Atlanta Salgo a la calle y respiro hip hop, inspiro confianza A mi alrededor y antes no la batalla como contendor Pero quiero ser ese que de pequeño me dio inspiración Hey cheque, yo ando con mis boys, despreocupado del mañana Lo importante soy, proveniente de la luz como Samson Yo quiero fachos y no solo coins negro Mi pasatiempo es pasar el tiempo Pasaba relaj mientras yo veía más lento Lo lamento, sigo siendo un desatento Aún me devuelvo para ver si dejé abierto Esto aún no me da plata para llenar un plato Ya de rato tengo jugando con estas ratas La envidia mata, entiendas o no vato No sea tan sensato, aprenda de esas gatas A atar tu sentimiento en globo Uno a volar por encima de todos En cualquier pista, a cualquier modo Hasta que la vecina chismosa se sepa mi apoyo Cosa de rapero, de rap sin pero Más calle que todos tus gueros Vivo de civil por el R.A.P. Por lo que aprendí, aprendí que un comparendo es un papel Dale play a la peli, estoy lista para la acción Mod on to low, chillin' con el micrófono Vivo por el rap y muero por el hip hop Estoy haciendo que la luna baje a escuchar mi voz La vida va en escalera y todo tiene su rumbo Mi rumbo es escribir esto y sentirme como en ramo Puedes perder tu norte en un segundo y yo me he perdido Solo me encuentro cuando suena caja y bombo Del barrio aprendí a manejar los rayes Escucha, calla, observa y no cuente los detalles Cada loco en su espalda lleva costales Yo voy cargando los míos sin desearte males Oriente es una finca, en cada esquina hay fiesta Si se pierde algo en el barrio, pierde más el que lo busca Esto no es preescolar, pero Si te pones revoltoso, te hacen tomar la siesta Pa' que se ofuscan Si son los mismos que se la gastan en pasta Se toman fotos en protestas Para recibir me gusta Porque pelear le cuesta Si llegan es mal, los kids se asustan Vivo en la puta mierda Pero hasta con un borroco que todo quede cerca Eso es una mierda y no cambias Ni aunque vuelvas a nacer Ni al cielo les devolvió lo que escupieron tiempo atrás Tienen mi nombre en su boca y se van a atorar con él El pesa más la W si Westland Mob está detrás En una calle sin señales te has perdido Por eso es que a todo tú le buscas un sentido Pero no lo tiene, no lo tiene No ruido, pero créeme Por más que amas bien a la parca Y se lleva a todos tus bienes Y te olvidan fácil Cuando crecen los nenes Fuerzo humo como el vapor de sus trenes Mejor que entrenes Porque con el arte estrenes No te quejes Si no sales de tu cama Fuck them mama No sex for drama Ey Eres viejo cuando tu cárcel son canas Y no es reflejo del tique manas Hermanas y hermanos Con talla de amigos Enemigos tiernos Les cogí cariño Wey, wey Si te digo enemigo Es que a mi Daniel también me pareció dañino Que bailen los que puedan moverse Los callos de mis pies Hace que puedas tenerme No sabes que es tenerme Puedo equivocarme sin caerme Realizando mis sueños justo antes de dormirme A la music no le merme Te saludo de mano Te pegas como germen El diablo es puerco Lo decía Hermes Adictos al producto Se volvieron clientes Estoy a tu servicio Obligatorio No defiendo una patria llena de vicio y de odio Quiero ir arriba, eso es creíble Están en la arena El cielo a la gloria inaccesible Yo era lo tuyo Hacía meses que quería Con mis dos corazones Y no falta que te mencione Te entregué mi amor Y no acepto devolución Estas ganas de rapearme Tienen absorto Y juro que la W será la nueva cara del monte Rochmoor Si no es así Quítenme los focos Soy de gustos caros Y el caviar me sabe a poco Me juzgan de mal raper Diciendo que solo son destellos Hace tiempo los tengo Que tienen ellos La vida es un azar Ya asume aquello Desde que entré en la registraduría Y solo vi caras y sellos Apuesto diariamente en un camino sin respuesta Pensando en ser artista Piloteando el toste Nutriendo la testa Hullando solo en el bosque Pero pensando en voz para estas Ser exitoso es lo que sigue Me lo exige mi talento Pero mi voluntad me lo impide A fin de cuentas soy yo El que de esto vive Y una nevera vacía No es una escena del crimen Uno en la mano así quiero vivir Uno para ti Y uno para mi Eso es la mood El mejor rap de este país Vamos por la city Gritando fuck that police Uno en la mano Así quiero vivir Uno para ti Y uno para mi Eso es la mood El mejor rap de este país Vamos por la city Gritando fuck that police Gracias 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 ¡Suscríbete!